Nos rodea el ruido. Pero aunque parezca mentira, en el planeta existe un lugar tan silencioso, y no es este, que incluso es capaz de absorber la mayoría de los sonidos. Es un espacio artificial, una habitación escondida en las profundidades del edificio 87 de la sede de Microsoft en Redmond, en Estados Unidos. Se trata de una cámara anecoica, sin eco, donde el sonido supera los 20 decibelios negativos, justo al límite del récord, que es menos 23. Es fantástico, genial, dicen los ingenieros de Microsoft. Es la habitación más silenciosa del mundo, reconocida por el libro Guinness de los récords, donde la tecnológica estadounidense prueba cómo suenan sus nuevos equipos. Los resultados les ayudan a fabricar mejores altavoces o el rendimiento de las llamadas con Skype, sin interferencias ni contaminación por ruido exterior. Estas cuñas en forma de pirámide absorben la frecuencia de los sonidos y evitan cualquier reverberación, dice este ingeniero de la empresa que ha construido otra cámara de silencio para la NASA. ¿Cómo sonaría, por ejemplo, la explosión de un globo? Sin eco alguno. Y la voz humana. Quienes lo han probado dicen que la sensación es parecida a gritar en una almohada.